¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.